ELEMENTO VITAL Costera Criolla, Plaza Asturias, Bus Plus de Vía Bariloche y Primer Piso, Restaurán en Paraná, Entre Ríos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Esto es ELEMENTO VITAL, competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Y digo latinoamericana porque van a venir chicos de Paraguay, de Perú, de Bolivia, de Chile, esperemos de Chile, del Uruguay, ¿por qué no de Venezuela, Colombia? Estamos trabajando en ello, en ello. Jorge, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Elemento VITAL TV, ahí pueden ver los videos, pueden dejarnos mensajes, pueden hacer sugerencias, pueden tomar contacto con la producción, en la página web también, www.elementovital.com.ar y si sos estudiante de escuela secundaria, de cualquier punto de la Argentina, no importa cuál, podés tomar contacto con nosotros y postularte para eventualmente venir a Buenos Aires y ser parte de este proyecto. Tercera ronda obligatoria, acá el jurado ya no va a intervenir para dar ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de acotación. Así es. Empezamos con Rocío, de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. ¿Estás lista, Ro? Sí. Lista, Rocío. Tenés que optar entre seis numeritos que ves ahí en pantalla. La número cinco. ¿La número? Cinco. Número cinco. A ver qué tema te ha tocado. Atención, atención, Chubut. El tema es impactos de los establecimientos mineros. Pregunta, ¿a qué se denomina colas en las plantas de tratamiento de minerales? ¿Qué precauciones deben tenerse con ellas desde el punto de vista ambiental? Tenés un minuto, Rocío, tiempo. Cola debe ser un desagüe donde pasan los escombros y las preocupaciones que puede pasar para... puede ser una contaminación ambiental. Queda tiempo, si querés completar un poco más. Como 30 segundos. No me acuerdo nada más. ¿Nada más? Bueno, entonces damos por concluida la respuesta, Ro. y el doctor Carlos Germán se encargará de evaluar. Bueno, lamentablemente, Rocío, mezclaste varios conceptos y la mayoría de ellos no correspondían. Así que la respuesta es incorrecta. Si me permiten, puedo hablar un poco más. Las leemos, ¿no? ¿Cómo no? Las colas, sí, entre comillas, ¿no? Son un desecho, un desecho que no se puede almacenar en cualquier parte porque está constituido por minerales de ganga molidos con cierta proporción de agua que pueden arrastrar consigo parte de los reactivos utilizados en los diferentes circuitos del proceso de tratamiento. Por eso, el almacenamiento se hace en un lugar previamente adecuado para ese fin, que se llama dique de colas. Debe neutralizarse químicamente cualquier componente que se considere peligroso y prever el aislamiento de ese depósito cuando se haga el cierre de la mina. Tema muy importante en la minería, ¿no? Exactamente. Eso se planifica en la etapa de cierre de la mina. Gracias, Carlos. Atención, San Manuel, Partido de Lobería, Buenos Aires. Aquí está Yara Tóttaro. Yari, para sus seres queridos y amigos. Yari, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿La primera vez que venís a Buenos Aires? No, ya había venido dos veces. Bueno, tu amiga Rocío te ha dejado la 1, la 2, la 3, la 4 y la 6. ¿Por cuál te decides? La 2. La número 2. Atención, provincia de Buenos Aires. Atención, San Manuel. Atención, Lobería. La 2. La lluvia ácida es el tema. Y la pregunta, a ver, la pregunta. ¿Cómo se produce la denominada lluvia ácida, Yari? ¿Y cuáles son los principales compuestos responsables de su formación? Tiempo. La lluvia ácida se produce por la emisión de diferentes compuestos, que por lo general tienen dióxido de nitrógeno y ácido sulfúrico. Al emitirse estos gases se acumulan en las nubes y el viento los transporta hasta ciertos sitios y ahí son depositados en forma de líquido de sólido. Creo que nada más. ¿Eso es todo? Sí. ¿Queda un tiempo de 9 segundos, 8? ¿Estás segura de lo que has dicho? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Damos por finalizado el tiempo ya? ¿Uno? Tiempo. ¿Bueno? Sí, la respuesta es esencialmente correcta porque ella dijo que lo que se desprendía era ácido sulfúrico y nítrico. No, son óxidos de nitrógeno y azufre que con la humedad ambiente se forman los ácidos y caen, ¿no? Y eran producidos generalmente por los fósiles, que más el combustible fósil tiene el precio del nitrógeno y el azufre, el combustible fósil, y el nitrógeno es directamente de la combustión del aire, ¿no? Se genera por presión de los motores, se genera el óxido de nitrógeno. Pero por eso es esencialmente correcta. Muy bien. Feliz. Gracias, Ani. Gracias, Ani. No es un detalle menor. Richard, ¿estás listo? Sí. Vamos con la elección de la pregunta. Atención, San Luis. La tres. Número tres. El que tocó. Richard, el siguiente tema. Ahí aparece. A ver, a ver, a ver. Cierre de minas. Cierre de minas. ¿Cuáles son los objetivos del cierre planificado de las minas o yacimientos? Tenés un minuto. Tiempo. Tiempo. Los objetivos del cierre planificado de las minas o yacimientos. Arriesgando, Richard. ¿Por qué? ¿Por qué se cierran? Se cierran porque, en parte, contaminan el ambiente. Contaminen el ambiente y no hay buen recurso. Tiempo cumplido, tiempo cumplido. Bueno, aproximó una respuesta. ¿Vos dirá, doctor Carlos Germán? Sí, voy a aclarar algunos conceptos, Ricardo. No es correcta tu respuesta, pero voy a explicar por qué. No es que alguien venga y la cierra. El cierre de minas es una planificación que se realiza aún en el momento antes de comenzar a explotarlo. Y justamente esa planificación deviene en acciones que son necesarias realizar para aislar los residuos que quedan, para evitar justamente esa contaminación, para recomponer el paisaje que queda luego de la explotación minera. Vale esta aclaración, Carlos, muchísimo, porque de pronto, y este es uno de los motivos por los cuales hemos aceptado el equipo de producción tratar este tema, dado que hay mucha ignorancia al respecto, como por ejemplo llegar a decir que por contaminación se cerró tal o cual mina y no su agotamiento en lo que se estaba buscando o en lo económico. O aún pensar que se cierra porque sí, el cierre de minas es una acción planificada. Jorge, las tres rondas obligatorias se han completado, vamos a dejar que el jurado delibere y después una pausa. Claro, la pausa y atención, no se vaya, no cambie de canal, porque dentro de los instantes tenemos aquí, más cerca de tu historia, el otro concurso, aquel que tiene que ver con los comunicadores de la buena noticia, como me encanta decir. No se lo pierda. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Hotel Boutique Los Cardones, Restaurant Gourmet, Piscinas Termales, Hotel Boutique Los Cardones, Termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Ediciones CICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones CICUS, www.cicus.org.ar Capiteles Bar y Resto, desayuno, almuerzo, café, bar y gran variedad de paninis. After office todos los jueves y espacio para eventos de todo tipo. Todos aquellos que mencionan el programa Elemento Vital tendrán un 10% de descuento. En el corazón porteño, encontrá todo lo que te tienta. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia.